Hay una ley, hay la voluntad política y la decisión firme de la señora Presidenta, respaldada por esta ley, de avanzar en un plan de trabajo que tiende a dar resoluciones definitivas a todos los usuarios de la ciudad. En esto creo que lo que nosotros está muy claro, que es lo que venimos haciendo, está muy claro que del otro lado rehusen a las responsabilidades que les corresponde y lamentablemente tenemos que hacer uso de estos medios para invitarlos a ponernos a trabajar en la búsqueda de una solución. Sinceramente, de no tener respuesta y de seguir en esta actitud indiferente, podríamos decirlo también caprichosa, obviamente me voy a ver, creo que tengo la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, de velar por los trabajadores, de velar por los usuarios, de ir a la sede del gobierno de la ciudad y obviamente con el acompañamiento de los distintos actores buscar una solución y avanzar en una rápida responsabilidad puesta en una mesa de trabajo que tenga por ordenar las soluciones necesarias y obviamente por el velar por el cumplimiento de esta ley que es fundamental. Acá no estamos hablando de una decisión política de un secretario o de una actitud caprichosa mía, acá estamos hablando que tenemos instrucciones y tenemos la obligación de cumplir con una ley emanada por el Congreso Nacional. Como persona del derecho, de la política, la verdad que resulta muy raro decir esto públicamente y no tener en la mesa los funcionarios correspondientes para poder entablar las acciones necesarias en función de lograr los acuerdos, acuerdos que no tienen y no pueden tener en mira otra cosa que el interés de los usuarios, los distintos actores y es así de sencillo. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las acciones que sean necesarias para lograr el cumplimiento de esta ley. Esto es lo que tengo que decir y esto es todo lo que le puedo transmitir es que vamos a seguir trabajando, estoy a disposición del gobierno de la ciudad para sentarnos a trabajar en búsqueda de soluciones.